So humano, rayado que se podía apreciar esta mañana en el principal monumento de la capital regional. Una situación que se repite, hace algunas semanas el Palacio Sara Brown, donde actualmente se ubica un céntrico hotel, también fue rayado. Esa vez una joven fue la responsable, pero los negativos de estos rayados son el panorama para los turistas, quienes buscaban la clásica postal de Punta Arenas. Al percatarse, no dudaron en opinar. Ahora, rayados como el que tengo a mi espalda son los que entorpecen el panorama visual de los monumentos aquí en Punta Arenas. ¿Faltará mayor fiscalización? Ahora hay cámaras de seguridad. ¿Pero faltará alguna figura jurídica que ayude a endurecer las penas por los rayados en los lugares patrimoniales? Es lamentable porque este monumento que tienen aquí, que representa Tierra del Fuego, digamos, como a Punta Arenas en general, es motivo de sacarse fotos y de enviar a la postal, digamos. Sí, porque el daño que les hacen es grande, además que estas fotos llegan a todo el mundo. Horrible, cosa que yo llegué ayer en la tarde acá a esta zona y no estaba. Y hoy día me llamó la atención. Qué lástima que destruyan un patrimonio de acá, de esta maravillosa ciudad, siendo que no es necesario. Si se quieren expresar, exprésense en sus casas, en sus murallas. Esto es un patrimonio mundial y deberían conservarse de la misma manera, bien bonito. El cariño que le tiene la gente al indio, lo que significa. Entonces, los jóvenes, no sería noche con la euforia y el triunfo que lo rayaron. Funcionarios municipales que se encontraban en labores de esparcido de sal, llegaron hasta la plaza para quitar el rayado. El alcalde asegura que todo tipo de consignas son válidas, pero que los monumentos no son instancias para hacerlo. Uno puede entender que hay causas importantes, ¿no es cierto? Pero si alguien cree que rayando un monumento como este va a tener más adeptos a las causas, creo que está muy equivocado. Una imagen que seguramente opacará las miles de postales que día a día se toman en este excéntrico lugar. Instancias, momentos de debate sobran, e incluso las redes sociales son plataformas donde las consignas toman forma para su expresión. Lo claro es que las multas por este tipo de daños tan solo ascienden a dos UTM, por lo que tan solo queda apelar a la conciencia y responsabilidad de quienes viven en esta ciudad.